Lara Álvarez llama a Alonso tras su accidente en Australia Después de que Fernando Alonso y Lara Álvarez pusieran punto y final a su relación sentimental, la presentadora se negaba a mantener conversación alguna con el piloto asturiano ¿Por qué? Ella no estaba dispuesta a tolerar que el de Blaren fuera el que decidiera si seguir a su lado o continuar con su vida televisiva, según publicaba ABC Todo ha cambiado este domingo después de que Fernando Alonso sufriera un grave accidente en la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 celebrada en el circuito de Albert Park de Melbourne, Australia Según publica el economista, Lara Álvarez ha querido preocuparse por el estado de salud del asturiano, que reconocía que había gastado una de las vidas que le quedaban ¿Supone eso una posible reconciliación? Por el momento, el mensaje de Lara Álvarez a Alonso ha podido ser un simple, ¿Cómo estás, Fernando? Siempre según la citada publicación, algo que significaría que la presentadora guarda un gran afecto al piloto de Fórmula 1 pese a las informaciones publicadas sobre ellos en las últimas semanas Por supuesto que le preocupa lo que le ocurra a Fernando, apunta una fuente cercana a la presentadora a El Economista Se desconoce, eso sí, ¿Cuál ha sido la reacción de Fernando Alonso y si ha respondido a este supuesto mensaje? En Instagram, Lara Álvarez se había mostrado mucho más contenta que el piloto asturiano, dedicando incluso una bonita dedicatoria a su verdadero amor, su padre, por el día 19 de marzo Gracias a ti puedo mirar atrás y pensar, ¿Qué vida tan maravillosa? Escribía la joven en su cuenta personal de Instagram Por el momento, no hay más novedades sobre una posible reconciliación entre ambos pero el destino ha querido que Lara y Fernando vuelvan a mediar palabra Gracias por ver el video